Hola, buen día. Mi nombre es Gastón Cebane, soy director de Servicios Públicos de Esteban Echeverría. Buenos días, mi nombre es Gastón Cancino, soy el director de la delegación del Jaüel. Hoy nos encontramos realizando un operativo conjunto con las distintas delegaciones municipales. Para hacer un operativo de levantar ramas, producto de la poda de este año. Es un operativo similar al que se hizo en Luis Villón. Hoy contamos con aproximadamente 30 camiones y 10 máquinas. Esta vez vamos a estar limpiando los distintos barrios de la localidad con el fin de normalizar el sistema de recolección de ramas con el objetivo de después poder sostenerlos con los recursos propios de la delegación.